Hola amigos como están? Bienvenidos a un video más aquí en su canal Jorotieros MX Saludos, hoy 4 de junio año 2023 y bueno, estamos grabando esto Ya sean muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes Y bueno pues ayer estuvimos en el concierto de los fabulosos Cadillacs Viviendo la experiencia que se vivió y bueno, así es amigos Pues vamos a ver como se vivió el concierto de los fabulosos Cadillacs Vamos a ver a continuación Hola amigos, estamos aquí desde el Zócalo Capitalino Estamos listos para poder presenciar lo que es el concierto de los Cadillacs Que empieza a las 8 de la noche En unos momentos más vamos a estar ahí A todos los veamos el ambiente, veamos el ambiente como se vive ¿Qué vive el ambiente? Así se ve el ambiente, mira Así es, desde el Zócalo Así es amigos, no se lo pierdan Así seguimos viendo lo que es el concierto que se va a vivir a las 8 con los Cadillacs amigos Miren, vamos a estar la gente aquí emocionada Miren, ahí está, más gente aquí nos va a saludar, levanten la mano Miren, ahí está, más gente aquí nos van a ser sunda Vamos a estar la gente lámpara ¡A verano! ¡Así es! ¡Fondo! 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 ¡Muchate, güey! ¡Seguimos viviendo el ambiente! ¿Cómo se viven? ¡Saludos! ¡Saludos! ¿Cómo se vive el ambiente? ¿Qué esperamos? ¿Queremos que lleguen a las 8? ¡Hale con el banco! ¡No te sientas un culo! ¡Primos! Bueno, pues aquí estamos en el concierto con nuestra amiga... Laura. Laura, cuéntanos Laura, ¿qué sientes estar aquí en este evento? Siento mucha emoción, mucho calor, mucha hermandad. ¡Muchas! Sí, todo a toda madre. El Javi no llega. El Javi no llega. Hay doctores. Hay doctores, desmayados. Ya se tardaron los Cadillacs. Ya se tardaron los Cadillacs para ir aquí con mi compadre Chilisky. ¡Ahora! ¡Todo bien ameno! ¡Sí, bien! ¡A ver, cuéntanos, ¿qué ha visto? ¡Bienso! 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 Es una entrevista seria, ¿no? Pues estoy aquí con mi compañera Laura. ¿Laura? Los acabamos de conocer, la verdad que está bien chido. Los acabamos de conocer con nosotros, güey. Y me dio gusto conocer a mi amigo Jorge, porque es una persona muy intelectual y gracias por tu cultura, amigo. ¿Algo que le quiere decir tú a mi amigo? Jorge es la banda, ¿eh? Suscríbase a su canal, ¿eh? ¿Qué es tu fan? ¡Todo somos Jorge! ¡Todo somos Jorge! ¡Hashtag! ¡Todo somos Jorge! ¡Hashtag! ¡Todo somos Jorge! ¡Jorge! 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 Que ni está grabando, pero bueno. ¡Pero bueno! ¡No, no está grabando! ¡No, no está grabando! ¡Jorge! ¡Jorge! Y bueno, aquí seguimos viendo la emoción del concierto. ¡Jorge! ahí estamos de nuevo y aquí está nuestra amiga aquí presenta también con nosotros una amiga de Aragón, ¿cómo estás? muy bien, bien cansada oye, valió la pena ocho horas estar aquí absolutamente algo que llegue a la salud a ti saluda, saluda 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 Pues así es como se vivió el concierto de los Cadillacs Se dice que hay personas que inclusive se desmayaron En lo que es el concierto de los Cadillacs Pues amigos, lamentablemente pues así Se llegó a ver, nos tocó junto con nuestro amigo Chilisky Ver situaciones así Y bueno, suscríbanse a lo que es el TikTok de Chilisky Síganlo en esa red social a Chilisky Y bueno amigos, por mi parte eso es todo Muchas gracias por haber estado aquí presentes Es lamentable que no hayan los medios difundido Lo que es la gente desmayada Pero bueno, así es amigos Pues esperemos que se encuentren bien Y por mi parte eso es todo Suscríbanse al canal si no se han suscrito Activen la campana de notificaciones Compartan contenido sobre todo Dejen su puesto like Amigos ya estamos cerca de llegar a mil suscriptores Y bueno, nos esperamos en un próximo video Que estén muy bien Nos vemos Bye 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 bye